Te quiero pedir que no me estés mirando, que estoy en modo carnaval. Así te quiero ver yo en el parque de las tablas. ¿Cómo vas a estar? ¿Cómo serías? Esta es la expectativa. ¿Y la realidad? ¿Y la realidad de las tablas? La verdad es que no sé si voy para las tablas. Llévanme para las tablas. Yo no voy para allá. Tú tienes una casa allá, no seas así. ¿En serio? Es que ella no quiere hacer público. Dios te oiga. Ella no quiere hacer público que tiene una casa allá en el parque, pero bueno. Sí, una casa allá en el parque de una banca que está al frente de la iglesia. Ahí tú pones tu toldito y estás bien bonita. Ella después dice que todos los gorreros le llegamos a la casa, por eso ella es así. Pero bueno, cambiemos de tema. Ojalá tuviera casa en las tablas. Quien me quiera regalar una casa en las tablas, yo no me molesto. Bienvenida sea. Yo tampoco me molesto, regálesela. Vecina. Exactamente. Es como el Orman, que yo quiero que tú tengas una casa en la playa para yo poder ir a tu casa. Yo también. Orman, por eso es que ella no dice dónde queda la casa en las tablas, porque todos le caemos allá en pandilla. Pero bueno, vamos, ese es otro tema. Vamos con Gabriel Soto. Entramos en materia de farándula para la mañana de hoy. ¿Se acuerdan? He dicho que también te acuerdas una foto que hablamos aquí al respecto. Hoy sí. En el que él salía como cargando a Marjorie Sousa. A Marjorie Sousa. Y eso generó... Una cosa. Un revuelo mediático en México, pues él en esos tiempos todavía estaba casado con Geraldine Bazán y, pues, los titulares morbosos no se hicieron esperar. Exactamente. Y recordarán que para ese tiempo se dijo que el hijo que estaba esperando a Marjorie Sousa era de Gabriel Soto. Correcto. Se especuló con eso en esta misma publicación. Esta fue TV Notas. Esta fue una entrevista. La revista TV Notas es exactamente una revista de un medio mexicano que ha sido muy cuestionado siempre por que si es muy amarillista y demás. Bueno, Gabriel Soto que les colocó una demanda por daños y prejuicios a su imagen y se hizo oficial hace dos días de que ganaba, pues, la demanda. No se dio a conocer realmente cuánto fue, solo se dice que fue una demanda millonaria y que, pues, lógicamente se la ganó a la revista. Pero, ¿sabes qué? Me llama la atención. Si no, acá había un romance entre ellos que supuestamente nunca existió. Pues, me gusta. Mira, pero fue expedito porque eso fue hace poquito. Hace fue el año pasado. Fue súper breve. Un año y tanto. Fue súper breve. Y el titular era, dice, lo que pasó en Cancún se queda en Cancún, algo así, ¿no? Así mismo, así mismo era el titular y con estas fotografías, pues, de ellos que estaban, pues, celebrando que había terminado un periodo de grabaciones de uno de los proyectos en el que compartían. Y, bueno. Lo que pasó en Cancún no se quedó en Cancún, perdón. Vimos a Gabriel Soto en la playa, muy cariñoso y juguetón con Marjorie de Sousa. Exactamente. Él demandaba porque esto, pues, lógicamente afectó, él lo ha dicho abiertamente, el matrimonio que tenía con... Y afectó a Marjorie de Sousa también porque yo creo que en ese momento ella estaba con Julián Gil. Exacto. Afectó a Geraldine Bazán, que es su actual ex-exposa, y también a Marjorie porque en ese momento se especulaba que entonces el hijo era de Gabriel y no era de Julián Gil y fue todo un drama y qué bueno que también cuando las notas se sacan de contexto o la información se saca de contexto, la persona que lo hace tenga su castigo porque está afectando realmente a familias y eso es lamentable. Así es. Así que enhorabuena para Gabriel. Yo me pregunto, ¿no será que alguien de la producción vendió esas fotos? Podría ser. Porque son muy cercanas. Digo, acuérdense que ya también tenemos mucho el tema en México y en Estados Unidos de los paparazzis y ellos usan lentes también, tú sabes que tienen un largo alcance, pero no dudaría en que muchas de las historias o de la información que se filtra también la venda a alguien que es relacionada a la producción. Totalmente. Se han visto casos, Michuca. Así que enhorabuena para Gabriel Soto que ganó su demanda. Y vamos con uno que está haciendo mucha, mucha bulla y ese es tu Maluma Baby. Ay, mi Maluma, a mí me gale Maluma, Shuku. Después de tanto que nos burlamos que se estaba convirtiendo en Madonna por los tintes, el cabello largo y demás. Yo nunca me burlé de ti Maluma. Jamás. Se le hizo el milagrito, ya va a cantar con Madonna. Qué bien. Y no en esta colaboración, ojo que son dos canciones diferentes, él publicaba primero esta fotografía compartiendo con la diva de divas y están haciendo música juntos. ¿Cómo va a sonar? ¿Qué saldrá de esa combinación? ¿Cómo va a ser esa combinación? No sabemos, yo creo que va a ser bien buena. Yo creo que sí y yo creo que este va a ser uno de las canciones más esperadas o de los duetos más esperados porque primero estás hablando de la reina del pop, Madonna. Segundo estás hablando de Maluma Baby, aunque Álvaro me regañe. Álvaro es que es nuestro DJ aquí, nuestro sonidista. Maluma es uno de los artistas que hoy por hoy tiene trascendencia, éxito y le gustó. No hay gente que le cae bien, hay gente que le cae mal, pero es un músico exitoso. Exactamente. Ahí está. Así que yo pienso que van a... No dice que ya lo quiere. Ya nuestro técnico de audio dice que lo quiere mucho. Porque cantó por Venezuela, así que ya lo quiere. Y las mujeres también lo vamos a querer muchísimo más porque siempre se ha dicho que Maluma canta en contra de la mujer y tú sabes estas canciones con palabras misóginas. Bueno, ahora se volteó la tortilla y va a cantar en contra de los hombres. ¿En serio? Sí, sí, sí. Para los hombres que rompen corazones. ¿Y cómo se llama? Ahí la hace... Ese es el nombre de la canción, Shuka de la Vida. ¿HP? Harry Potter, así mismo. Así se llama la canción. Así que usted tiene que estar muy pendiente porque este nuevo sencillo va a estar que impacta y ya sabe que es en contra de los hombres. Él dice que se va a convertir en el himno de las mujeres. Así que se estrena mañana. Mañana 12 en mediodía. En carnavales. Mañana 12 en mediodía estrena la canción de Maluma Baby. Así que estar pendiente. Oye, Talento Nacional que también sacó canción con Farruko. ¿Sesh? ¿Te acuerdas que había viajado? Claro que sí. Y que le está yendo bastante bien. Lanzó una canción que ya se estrenó también. Se llama Solita. Así que enhorabuena también para la artista panameña. Con Farruko. Hace poco yo tuve la oportunidad de ver a Sesh en una presentación privada. Así es. Y la verdad es que él tiene presencia escénica, ¿no? Es buen compositor también. Es buen compositor y creo que hoy por hoy es uno de los artistas panameños que en el exterior también se está dando a conocer por su talento. Así que felicidades para él. Felicidades para él. Cerramos rapidito. Dos notas más. ¿Te acuerdas del dilema de las Kardashians, de aquella amiga, de Kylie? Dime qué pasó ahí, Shuka. Uy, hay entrevista mañana. ¿Recuerdas que la esposa del señor Will Smith, Jada Pinkett, ella tiene un programa que se llama Red Table Talks. Ajá, correcto. Oh, my gosh. Y Jordyn va para allá. Mañana sale la entrevista también. Va a ser un viernes interesante. Mañana va a salir la entrevista completa de qué fue lo que dijo Jordyn, que es la chica que aparece en pantalla, quien al parecer tuvo algo con el esposo de una de las Kardashians, siendo mejor amiga de una de las hermanas. Esto es un drama, como para una película, una telenovela o un cuento. O una película en Netflix. Pero quiero que sepas que las Kardashians están bastante molestas porque a pesar de que ellas eran amigas, Jordyn ya había firmado un contrato de confidencialidad, o sea que es prohibido que ella pueda hablar acerca de los secretos y las cosas que ella conocía de las Kardashians o de su intimidad, porque el contrato conlleva una demanda multimillonaria. La van a demandar, entonces. Hay que ver qué pasa. Se especula porque Jordyn fue a este programa y se supone que va a hablar de por qué le fue infiel, yo lo digo así a su amiga, porque realmente Jordyn era la mejor amiga de Kylie Jenner y salió con el novio de la hermana de Kylie que se llama Khloe. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué pasó con Khloe y el papá de su hija ya no están juntos? No, recuerda que ella se separó porque, se me escapa el nombre de él en este momento, pero él sufrió una sobredosis, él tenía muchos problemas con las drogas y el alcohol, era mujeriego, también le fue infiel en múltiples ocasiones. Y ella ya dejó eso. Lamar O'Don se llama él. Y, pues, tuvieron que terminar su relación, él sufrió una sobredosis, quedó al borde de la muerte y ella estuvo allí para apoyarlo, a pesar de que también, pues, ya estaba con Travis. Así que, él ha dado declaraciones y ha dicho de que él está allí para apoyarla. Así como ella lo apoyó a él en su sobredosis y en sus problemas de salud, él está para apoyarla porque dice que es una mujer que se merece la felicidad. Y eso me parece muy bonito, que a pesar de que seamos exparejas y que tuvimos problemas, ahora me puedas apoyar, me parece muy sano. Pero con la actual pareja ya no está. No, ya están separados completamente. Ella dice, es el padre de mi hija, le voy a dar chance para que sigan en contacto, porque no quiero que pierdan el contacto. Pero no quiero saber nada de Tristan y tampoco de Jordyn. Porque si eres mi mejor amiga. ¿Qué le habrá visto la Chloe a Tristan ese? Yo no sé, tampoco sé qué le vio Jordyn. Ella dice que en las recientes declaraciones que le dio a Jada, la esposa de Will Smith, dijo que fueron culpa del alcohol, que ella estaba borracha y que, bueno, cuando uno está borracho pasan estas cosas. Pero bueno, hay que ver qué pasa mañana cuando salga esta entrevista. ¿Qué dijo, qué no dijo? ¿La van a demandar? ¿Quién te crees que es culpable? Los dos. Los dos. No digo que sea uno. Es correcto. Los dos. Y los dos por faltar a la confianza que le da uno a su esposo y el otro a su mejor amiga. Ambos traicionaron y faltaron a esa confianza. No se merecen. Las calles ya nunca salen de los dramas, Shuka. No, Shuka, ellas siempre están en un problema. Y mañana cuando salga la entrevista, y los dramas generan. Exactamente. Y después mañana Kylie va a sacar otro labial y todo el mundo se lo va a comprar aquí. Porque es como nos gusta el labial. Oye, quiero que sepas que tenía un labial con su amiga Jordyn que costaba casi 30 dólares. Ya no. No, está en sale. Si usted lo quiere, vale 7 dólares en la página de Kylie Jenner. Está en sale. Así que va a ir, compren. Ay, yo hubiese hecho lo mismo. Ay, yo también lo hubiese hecho. Yo lo hubiera regalado. Le hubiera regalado ese labial. Pues yo también hubiese hecho. Yo creo que ya ese color no viene. Agotá, se agotó. Lo van a descontinuar. Se agotó. Hubiera descontinuado los que quedaban. Bueno, ahí está. Ella lo hizo prácticamente. Porque si lo hizo con la amiga, obviamente que lo vende es ella, no la amiga. Yo no sabía ni quién era esa peladita. Bueno, es que la fama en cierto modo para Jordyn llegó de la mano de Kylie Jenner. Vivía hasta en su casa, Chuka. Le había regalado dos carros de más de 80 mil dólares. ¿La amiga a la amiga? Por supuesto. Kylie Jenner adoptó, vamos a decirlo de alguna manera así, a Jordyn desde hace muchísimos años como su mejor amiga de la vida. Vivían juntas en la misma casa. Le compraba carros, todo, Chuka, todo. Prácticamente toda la vida de Jordyn en el más de Kylie. Ay, no, Chuka. Viajes y demás. Y que alguien que tú quieres tanto y le das tanto, te pague de esta manera, está fuerte. Ella dice que quiere esperar que pase la tormenta para ver si la perdona o no, pero yo creo que es duro. Jamás la perdonaría. No creo. Es imposible, pero bueno. Vamos a finalizar. Ella dice, mira lo que dice el producto. ¿Qué es que dijo? Aquí nos hablaron algo y no escuché. ¿Qué dijo? Eso le pasó por morder la manzana equivocada. Exactamente. Exactamente. O sea, ya no pasa. Exactamente, qué tristeza, pero bueno. O sea, ¿por qué no se metió con el hermano, pues? El hermano de la Kardashian Mishuku. Hombre en el universo. Y te vas a fijar en el esposo de mi hermana. Es una malagra. La culpa también la tiene el otro. El Travis ese que nunca me ha caído bien, ¿ok? Pero ella es una malagradecida y eso dice mucho de ella, no como mujer, como persona. Es correcto. Porque has vivido, has sangrado a las Kardashian. Es así una sanguícuela de las Kardashian pegándose a su fama y entonces ahora tú te metes con el marido de la hermana. O sea, que eres tú. Yo no tengo palabras para describir. Yo no confiaría en ti nunca, jamás. Ojo, que mucha gente dice que es mercadotecnia. Yo no lo creo. ¿Quién va a mercadear con eso? Mucha gente dijo que era mercadeo porque viene Keep it up with the Kardashians edición 95.000. ¿Quién viene qué? Viene nuevamente el programa Shuka como edición 95.000. Recuerda que ya va hasta el 2020, pero ya Khloe dijo que no. Es verdad, me pasó. Estás fuera de nuestras vidas. Además, no es mentira. No, 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 no creo. Es el papá de su... No, 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 no. Una cosa que solo le pasa a las Kardashians. No, yo creo que eso pasa en la vida real. Las traiciones de las amigas, ¿no? Claro, totalmente. Mira Lady Gaga. Mentira, ya vamos a ver eso ahí. Vamos a ver eso ahí. Shuka, hay que avanzar en la vida. Dale, que te voy a buscar la foto. La foto que mandé esta mañana al grupo, esa cara, es de una mujer que está molesta. No tenemos mucho tiempo, pero mientras la Shuka busca, ¿qué les parece si vamos a ver la participación de Margarita? Oye, claro que sí. En Viña del Mar, Mishuka, ayer pasamos a la gran final, quedamos con Chile, Argentina. Así es. Y Panamá. Así que ella esta noche creo que se presenta. Esta noche. O nuevamente. Pero es muy importante que nosotros votemos. Somos parte del jurado y realmente Margarita Enrique está representando a Centroamérica. Somos el único país representante de Centroamérica. Así que yo creo que nos debemos unir todos. Realmente hacer una campaña como la hemos hecho anteriormente porque de nuestro voto también depende que gane. Eso influye dentro de la puntuación. Margarita pues subió un video en el día de ayer, no sé si lo tenemos aquí en producción. Tenemos la participación. Es la participación antes de subir al escenario y con esa pollera que obviamente es el traje típico más bello del mundo con su lucida participación pues quedó entre los tres finalistas en Viña del Mar, en El Monstruo de la Quinta Vergara. Eso no lo hace cualquiera, señoras y señores y es la panameña, es la primera panameña entreparse en la tarima del Monstruo de la Quinta Vergara que usa una pollera. Me encanta, es maravillosa Margarita, lo hizo excelente, bien merecido. Bien merecido. Hay que ver qué pasa tarde, usted conéctase con ella, ella está mandando mucha información a estas horas en arroba Margarita Enríquez que es su cuenta de Instagram. Pero hay que votar, hay que bajar un app, ahí lo vamos a poner en las redes, hay que bajar un app para que votes y se vota durante la presentación de Margarita y ojo, hay unos numeritos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 porque 7 es la puntuación máxima, no ponga uno, póngale uno a los demás, pónale 7 a Margarita, 7 es la puntuación máxima pero solo se activa durante la participación de Margarita. Yo creo que estamos en la pelea realmente porque los puntajes más altos obtenidos fueron para Chile y para Panamá, así que... Estamos ahí. Estamos ahí. Bueno, vi muchos posts de por ejemplo Sammy Sandoval, Sandra Sandoval, Emilio Reguera con Japanes le hicieron una canción, a Margarita y realmente pues no tenemos que unir, yo sé que estamos previos a lo que va a ser un carnaval pero imagínate qué manera de celebrar esta fiesta tan importante para el panameño que con el triunfo de Margarita que lo ha hecho maravillosamente y ella daba las gracias al público por permitirle volver a los escenarios. Así mismo es, así es, así que ¿qué les parece si revivimos su participación de anoche en la Quinta Vergara allá en el Festival de Viña del Mar? ¿Qué te parece Cholito? Adiós la gente maravillosa. Así que felicidades a Margarita y a todo el equipo, felicidades a Mr. Cy y a votar por Margarita, recuerden bajar el app, hay que bajar un app y conectarse justo en su presentación, voten siete, la estrellita número siete. Cerramos, mira este rostro que yo encontré hoy en las redes. A ver, ¿verdad? Quedamos con el rostro. No sé si podemos aquí enfocar. Ya lo vamos a ir a enfocar. Acá, la rostra de ella. Ah, mira, ¿dónde aquí? Ajá, ahí. Ahí me dice producción, ¿dónde acá? Ahí, ahí Shuka. Ahí no se ve bien, ahí está. Ahí se ve, ahí se ve. ¿Quién es ella? Irina Shai. ¿Quién es Irina Shai? Lady Gaga le quiere robar a Bradley. Ajá, mira la cara, está brava. Esa es una cara de una mujer muy molesta. Yo lo que veo es un rostro y mira el dedo atrás. Mira qué dedo, se agarra la oreja. Uno no se agarra la oreja con ese dedo. Esa es la cara de izquierda. Lady Gaga no tienes este rostro. Ajá, yo creo que ella mostró rostro. Buenísimo, yo no creo que esté brava nada la Irina Shai. Digo, ¿quién estaría brava con Bradley Cooper? Nadie, hombre. Terminamos, Shuka. No, yo tampoco estaría brava con él. Jamás. Pero que le diga así, yo estoy contigo. Qué barbaridad. Terminamos parándolo.